Hoy en un mitin de campaña desde Michigan, estado clave en estas elecciones, el expresidente Trump acusó sin evidencia que la administración Biden no tenía dinero para las víctimas del huracán Helene porque supuestamente han utilizado esos fondos de FEMA para traer migrantes a votar en las elecciones. El gobierno federal anunció la inversión de más recursos para asistir a los damnificados de esta tragedia. Gracias por ver el video.